Vamos por las marcas que patrocinan a las selecciones del continente americano, empezando por Adidas, que tiene la mayoría de los países. Primero está Jamaica, México que ya lo traía, Costa Rica que lo acaba de firmar, Chile que lo firmó el año pasado, Argentina que lo ha tenido muchos años, Colombia que lo ha tenido muchos años y Perú que también lo acaba de firmar. Nike tiene a Estados Unidos, Canadá y Brasil. Maratón tiene a Bolivia y Ecuador, que por cierto Ecuador fue uno de los jerseys más bonitos de todo el mundial. Puma tiene a Paraguay y Uruguay, Honduras se viste de Joma, Panamá se viste de Ribuc, Venezuela dejó a Adidas y ahora es Yibova y El Salvador es Umbro. Faltaron algunos países de Centroamérica y el Caribe pero es que son muchísimos. Pon en los comentarios de qué ligas o continentes te gustaría que hagamos otro videito.